Me estoy calentando bastante, ¿y tú? Hemos hablado de irnos a mi casa esta noche, pero hemos bebido mucho. Está claro que no está en condiciones de tener sexo. Mejor busco a sus amigas para que la lleven a casa. Usa el sentido común. Marca la diferencia entre un sexo sin sentido y un sexo con sentido. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.